Aprendo en Casa Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Educación Física. Esta semana 9 nos ha tocado trabajar a los chicos de quinto y sexto grado la actividad en familia valoramos y convivimos con los animales. Esta actividad, los recursos que se necesitan para esta actividad es el espacio, lápiz, hojas para poder confeccionar nuestros dibujos y aparte necesitamos el apoyo de la familia, ya sea el papá, mamá o tíos. ¿En qué consiste la actividad? La primera actividad es exploramos los movimientos de los animales. Como les está apoyando la papá, mamá o tía de lo que ustedes han hecho, las siluetas de los animales, la mamita puede decir a ver, vaca, y si dice vaca, ustedes tienen que realizar los movimientos o la postura en que se coloca, en cómo es la postura de una vaca, cómo es el movimiento de la vaca, lo tienen que realizar al animal que les va a decir. Si les dice un conejo, ¿cómo se coloca el conejo? La posición del conejo, la postura, cómo toma el conejo y cómo se desplaza el conejo. Pero no pueden emitir sonido, solamente es lo que es el movimiento y la postura como se coloca un animal. El animal que les va a mencionar su mamá o su papá. Después de realizar la actividad, reflexiona con la siguiente pregunta. ¿Qué movimientos aprendimos durante la actividad? Ten en cuenta tu respuesta para seguir aprendiendo en la siguiente actividad. La segunda actividad consiste en adivinar el animal que yo voy a representar o voy a imitar. Ejemplo. ¡El mono, profesora! ¡Bravo, adivinaron! Ahora, el segundo animal. ¡El perro, profesora! ¡El chivo! ¡La vaca! ¡Bien, bien, viene la vaca! ¡Bien! Ahora, en última actividad. ¡El canguro! ¡La rana! ¡El conejo, profesora! ¡Bien! ¡Adivinaron! ¡El conejo! Niños, luego que ustedes han realizado para que la familia adivine qué animal estaban representando, ahora ustedes les tienen que invitar a mamá o papá o hermanos para que ellos puedan salir a imitar a otro animal que ellos conozcan. Y ahora te tocará adivinar a ti, ¿qué animales están representando tu papi o tu mamá? Si no puedes adivinar los animales que representan tus familiares, pídeles pistas como ¿cuál es su hábitat? ¿En qué región vive? ¿Qué come regularmente? Finalmente, reflexionemos sobre la actividad que hemos desarrollado en base a las siguientes preguntas. ¿Qué emociones sintieron al realizar juntos la actividad? ¿Qué movimientos y posturas utilizaron al representar a los animales? Ten en cuenta las respuestas de todas y todos para seguir aprendiendo en las próximas actividades. ¿Qué aprenden las niñas y los niños con estas actividades? En esta experiencia consolidan sus posibilidades de movimiento utilizando diferentes posturas, poniendo en práctica habilidades motrices relacionadas a los saltos y desplazamientos de forma coordinada, a limitar movimientos, expresar gestos y sonido de los animales.